Sí, sí, sí. La canción es Bella Ciao, Bella Ciao. Y es español. Es español o italiano? Ah, no, español. Es en el caso de papel, es español. No es lógico. La serie sí, pero la canción... Sí, pero sí. Sí, pero no. Pero, pero... Pero, pero... Pero, pero... Pero, pero... Perro. Sí, pero. Perro, perro. Perro. Da igual. ¿Te gustan las tortillas? Tortilla. Sí, tortilla. Oye, he comido. Acabo, acabo de comer. Oh. Arroz, tres delicias? ¿Qué? Arroz, tres delicias? ¿Tres delicias? Arroz. ¿Arroz? Sí. Arroz. ¡REI esse deliciasmo! Gracias. En cuanto a estrina. Vamos a eliminar la caja. En cuanto a estrope, es decir en cuanto a estrina. ¡ KYmanLOR. Esas eh. Casi en tiempo a estar discutiendo. Y 2020ار mano para ver más libre. De Time lys. No, no.